Se realicen todas las obras para que se pueda abastecer o darle mejor atención a toda la gente de acá del Alto Comedero, porque es mucha. ¿Qué opinas de la gente que se opone a la entrega de este dinero para el hospital? Y bueno, ellos tendrían que, pienso yo, informarse un poquito más para ver qué es lo que realmente, para qué son el dinero. Yo que sepa está destinado para que se termine la construcción. Hay mucha gente, hay mucha población, vienen de 30 hectáreas, 18 hectáreas, vienen desde los Aliso, mucha gente de San Antonio también viene. Espero que hagan algo ahora con la plata, porque el hospital necesita bastante ayuda, porque es grande, pero viene más gente de lo que es el hospital, para que mejoren la atención, falta de herramientas, para la atención, odontología, le falta también maquinaria, lo que es medicación, así que vendría muy bien. ¿Y a aquella gente que se opone a la entrega de este dinero para el hospital? Deben estar de acuerdo, si es por el bien de todos, me parece que está bien. ¿Bastante la gente que asiste a este hospital? Muchísimas, sí. Hay gente que viene a dormir incluso para conseguir unos turnos para laboratorios o para otras especialidades que no se consigue, si viene la gente muy temprano y se llena y hay gente que incluso no consigue turnos. ¿Qué importancia tiene para esta comunidad? Por ejemplo, recibieron una donación de 10 millones de pesos para el hospital. Para mí es muy importante, yo estaba escuchando allá en la noticia, un poco en Canal 7, lo que los vecinos hablaban también. Para mí es muy importante porque, viste, hay muchos altos comedores muy grandes. Y yo creo que más que todo para invertir en la construcción y para que vengan buenos doctores también, porque hay veces vos vas... Por ejemplo, yo tuve el accidente de mi nena, tuve que irme al hospital de niños porque tenés una o dos horas esperando. Los doctores te atienden, te hacen esperar, a veces tenés que estar re mal para poder que te atiendan. Yo creo que todo eso tendría que ser un... Yo más que todo digo, espero que esa plata llegue, espero que la utilicen bien, que sinceramente hay un cambio. ¿Y sacar plata de un lugar como la legislatura para invertir en el hospital te parece bien? Para mí sí. Yo creo que hicieron una buena decisión tomaron de haber hecho eso. ¿Tienes aquellas personas que se oponen a la entrega de este dinero al hospital Esnopec? No creo que se opongan, debe haber muy pocos que se opongan. ¿Quién no quiere que haya un hospital como la gente terminada? ¿La gente que asiste a este hospital? Sí, bastante, bastante, bastante.